Lo que no se ve es esto Bienvenidos a la Navidad Ya empezamos la Navidad Porque estamos a 1º de Diciembre O cuando suba este video vamos a estar a 1º de Diciembre Tenemos que cantar una canción de Mi burrito sabanero Voy camino de Belén De Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Tuki 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 tukita Y no me se va ¿Ok? Así que, hola ¿Qué tal estáis? Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal Que es, para aquellos que no lo sepan Mi nombre es Karina Y el canal como aparece aquí abajo Es Carly Pound Y bueno Ya vieron la presentación Así que vamos a hablar sobre Qué trata este video Y este video es sobre la reseña De la paleta Conspiracy Que normalmente cuando veo a la cámara y no veo esto Este, siempre pongo las cosas al revés Es la paleta Conspiracy La famosa paleta de Shane and Jeffree Star Shane Dawson and Jeffree Star Y que todo el mundo quería hacerse con una de ella O algo de la colección Ya fuera los labiales El gloss El lip balm Que no salió de Estados Unidos Este La mini paleta Que creo que la van a cambiar Así que las afortunadas que la tienen Creo que va a ser un Producto de colección Porque creo que la segunda opción Va a salir con otro color No lo sé Y creo que van a cambiar un poco el packaging Según Lo que han estado haciendo En los videos En el El episodio final de Shane Dawson Entonces Tenemos aquí la paleta Ya tienen un maquillaje Con esta paleta en el canal Que la dejaré por aquí Y bueno Voy a hacer la reseña Ya maquillamos a mi hermana Me maquillé a mí Ya tenemos una opinión Sobre esta paleta Así que Vamos a hacer como siempre Primero el tutorial El tutorial de los ojos Luego Los swatches Y por último Mi opinión Mi opinión Así que Vamos a empezar Con el video Vamos a empezar Con el tono de transición Que es el Tanacón Y lo vamos a aplicar En la uva externa Y el sobranto Lo estiramos hacia la cuenca Para que quede más útil Una vez que termine esto Voy a usar el tono Spiling Que es un marrón oscuro Metalizado Y lo voy a centrar En el tercio Exterior del ojo Para concentrar Toda la pigmentación Ahí Una vez que tengamos Concentrada la pigmentación Ahí Les muestro Como si tenemos Fallout Por eso es Que paso el dedo Para que vean Que hay unas sombras De esta paleta Que tienen Fallout Y después paso Al tono Ranch Que lo vamos a poner Hasta donde Llega el oscuro El tono oscuro El Spiling Que es el marrón oscuro También es metalizado Una vez que terminemos Con el Aplicar el ranch Y lo queremos Todo esto es metalizado Aplicado con brocha Voy a agarrar Creo que el tono No era seguro Pero es un Doradito Que está al lado Del Spiling Que lo vamos a mantener En la unión Entre el oscuro Aquí están viendo El tono Que estoy agarrando Entre el oscuro Y el dor Y el blanco El plateado Para hacer de transición Y listo Y después A la otra parte del ojo Volvimos Se me olvidó Que O sea No me di cuenta Que no le di a grabar Para esta parte Yay Cosas que pasan ¿Sabes? Entonces Les voy a explicar Lo que tengo Aquí abajo Y es El Spiral Que fue El mismo tono Que usamos Para oscurecer La UV externa Lo usamos Para darle Profundidad al ojo Hasta acá Después Para continuar El Sleep Paralysis Lo aplicamos Desde la punta Desde la uva izquierda Interna Hasta afuera Igual acá Para iluminar Usamos el Diet Cola Aquí Y en el arco De la ceja En el tono De transición Usamos Just a Siri Después de eso Es de este De Spirly Para El blanco Que tenemos En el primer tercio Es el Ranch Este Y después Como Color de transición Usamos El Tanacom Y es ese Ahora Voy a poner Máscara de pestañas Abajo Y volvemos Primera vez que me pongo gorrito Pero es que hace frío Y terminamos Este es el look De ojos Como ven Bastante natural Pero quería que vieran Que se puede Que ya como les hice Uno colorido Se puede hacer este En tonos Naturales Que es raro En las paletas De Jeff Porque Jeffery Hace paletas Con colores Muy extravagantes Y es como La firma De su De su marca Bueno Entonces Vamos a Poner Les voy a poner Un click Con los swatches Brunch My pills Tanacom Dyer Root beer Assure Theory Spireling Conspiracy Pigment Food videos Trisha Shade Dos Flaming Hot ¿Qué es el té? Diet Coke este color me encanta este es illuminati my right here y el chito 2 voy a volverlo por si acaso porque sé que me meten el ojo bastante bien por eso quería y este es el final bueno esas son las tonalidades que vieron yo todavía no he tocado todas las sombras porque normalmente los swatches los grabo al final ahora bien vamos a empezar con el packaging que es este pero viene en esto que aquí hay unas cosas las cositas rojas que vinieron rotas viene esto así sabes como como una funda como una funda viene así y dice conspiracy en dorado después lo blanco que está como brilloso y como tiene un ligero tonal irredescente y después el negro que tiene como escarcha plateada y eso y bueno por atrás vienen todos los ingredientes las advertencias ok y te dice que atención chi2 chi2 sleep paralysis food videos my pills trisha not a fat flaming hot pigment no fueron creados para usar alrededor del área del ojo inmediata esto lo hacen porque son pigmentos y no sombra no están catalogados como sombra entonces en Estados Unidos no las puedes vender como sombra y tienes que dar esa precaución ok para evitar demandas y bueno este es una paleta de sombras y pigmentos prensados hecho en Estados Unidos por Jeffree Star tiene el Instagram en YouTube y dice cruelty free una vez abierto dura 12 meses sale el logo de Shendoso y de Jeffree Star y aquí el código de bar y es básicamente eso y este es el empaque en sí de la paleta es como de cartón pero bueno Jeffree Star se caracteriza por sus empaques y este aunque a mí me hubiera gustado más el de la tele porque me parecía como más interesante este se parece mucho al de Blue Blood por eso bueno esto sí que creo que es de metal o una aleación y de aquí está el logo Shendoso la estrella de Jeffree bueno el triángulo de la conspiración con sus destellos conspiracy y el mismo espiral que tenemos afuera solo que es mate y brillante por atrás también prácticamente dice lo mismo que vimos al antes menos en los ingredientes pero te dice la advertencia de la de las sombras y viene con estos dos este que me acabo de acordar Corina que creo que es el de los illuminati y tendría que salir el ojo aquí bueno este tiene estos dos no sé pestillos voy a llamarlo y los abre y una vez que lo abrimos está el espejo que es bastante decente me gusta te puedes ver sabes te enfoca todo de la cara a like vino con protegido con este plástico que ya lo vieron retirar y los tonos son estos como pueden ver trae 3x6 18 18 esta vez si supe contarnos como el delante este 18 y bueno tienes esta línea que fue prácticamente la que usamos hoy en el rostro que es como más para el día a día más naturales después aquí para darle un poco de alegría y color sabor a la vida y este que podría ser colores navideños teniendo en cuenta estos dos pero igual me parece una paleta que no al principio que vi los tonos no me parecieron como es una buena paleta pero a medida que fui viéndola también vi la serie con Shen Dawson y era como quiero esa paleta porque ya es un sentimiento de amistad siento que esta paleta lo que nos mostró fue la amistad entre Jeffrey y Shen Dawson y es eso y bueno vamos a empezar con la calidad de las sombras voy a salir de la duración porque es algo que siempre se me olvida entonces yo he estado con ellas como 10 horas más o menos y Corina creo que más y Corina estuvo con ellas más y estuvo bien a pesar de que se rascaba el ojo porque yo le eché un producto aquí que no tiene nada que ver con este sino este línea y le empezó a picar entonces a mí no me pica pero ella sí pero ella es alérgica a todo de casualidad no es alérgica a ella misma ¿sabes? literal pobreña yo soy alérgica a varias cosas pero de todos los hijos que mi mamá tuvo tres que parece que tuviera un equipo de fútbol que mi papá sí que él lo quería pero nada este es la más alérgica creo que inclusive de los abuelos papá y mamá tú eres la más alérgica de todas pobrecita porque siempre anda cuando la ve moquear atrás es que ella vive así ese es su día a día así que bueno eso y este como ven la duración es bastante bastante buena bueno es buena porque si te dura son 10 horas o más es genial inclusive es bueno el trabajo que vas 9 por si 10 entre que sales llega 10 horas y eso ahora en cuanto aplicación se difuminan estupendo como pudieron ver este puedes trabajar con ellas no chocan o sea no evitan que puedas que si pones una se te quita la de abajo así porque eso a veces suele pasar con la surculture más que todo ok de Anastasia tiene pigmentan bastante bien este si puede ser que los tonos más ligeros tipo o sea este Spiraling si lo aplicas suave va a aplicar suave pero si lo aplicas intenso ves puedes ir trabajándolo ahí o lo puedes aplicar fuerte o lo puedes aplicar fuerte como ves pero bueno eso es porque difuminar dependiendo este tiene fall out que fue lo que les mostré y algunas de las sombras también de Jeffree Star tienen fall out así que fall out caída en la zona de la ajera caída así como si esto fuera una las cataratas de niebla cascada exacta este o el santuario este tiene caída en la zona de la ajera pero como siempre les recuerdo yo normalmente me hago los ojos para evitar eso entonces ahorro producto normalmente los productos que suelen tener pigmentos o que más que todo los metálicos dependiendo de cómo los hagan suelen caer a la zona de la ajera independiente yo tengo sombras de W7 que también caen a la zona de la ajera y estas también pero ya saben no me importa porque la puedes eliminar lo que pasa es que precisamente la Sparling la Sparling Sleep Paralysis es como que tiene como más pigmentos más sombras metálicas y suelen ser más crumbly no sé cómo decir eso en español migaja ajá pueden ser así como que más migaja como el pan que tiene mucha miga y a veces no está bien comprometrado si no sale más que todo los del supermercado comparado con los que hacen en la paradería ese estilo esas y a esto también Cospiracy que esta se la puse acor yo no esta la usé en el video y me gustó pero este fallout casi no se nota porque es este tono tan clarito eso que más les tengo que decir se difumina tiene pigmentación esta es la rosada por si la quieren ver que quería verla porque me llamaba la atención el uso de brochas y dedo como ven esto lo usé solamente con brochas y son metalizadas menos la de Tanacom por lo tal funcionan bien si la vas a usar con el dedo el pigmento suele ser más fuerte siempre no sé cuál es la química que hay entre capajes en la grasa el calor que es el movimiento como colocando golpecitos y no como la brocha que es un pelito y suele ser más sutil y creo que no se me olvida más nada en cuanto eso me gusta si volvería a comprar las paletas de Jeffree Star si porque hasta el momento es una de las mejores pigmentaciones que tengo aunque le va ganando Tati Tati Jeffree y después Anastasia Beverly Hills y después Urban Decay en eso pero puede ser que ahí sea ya más por favoritismo que por pero esas cuatro marcas pigmentan bastante bien y ahí la ves esta me encanta también y bueno si estaban pensando en comprarla cómprensela eso sí creo que tienen que esperar hasta marzo que es la nueva ¿cómo se llama? es una colección permanente de Jeffree Star pero tienen que esperar hasta marzo porque tienen que comprar ingredientes y hasta marzo no tienen como la nueva tanda ¿sabes? la nueva edición si fuera un libro yay la nueva edición por eso porque no la han hecho pero bueno si la tienen si ven por ahí que la pueden comprar les recomiendo comprarla porque es como puedes tener de todo puedes tener looks de diario con color ¿sabes? mantener los verdes a mí me encantan los verdes si no lo saben y es eso si quieren saber más sobre esta paleta o se me olvidó mencionar algo que ustedes querían saber ya saben están mis comentarios mis redes sociales que es Carilpan en todos lados así que si te gusta este video por favor darle me gusta compartirlo con tus amigos y amigas suscribirte en el botoncito si no lo has hecho darle a la campanita para que te notifique cuando subo videos al canal y nos vemos en el próximo video ahora bien te recuerdo que dejo mi carraplo tonto por aquí para que te suscribas este el último video que subí al canal por aquí y uno que voy a elegir en la edición aquí arriba para que tengas variedad y si no te gusta este tienes este igual al revés de verso así que nos vemos en el próximo video bye bye